Por poner en marcha este sistema de generación de suelos urbanos, de pequeños pedacitos de ciudad, nosotros estamos facilitando financieramente para que las familias puedan acceder a 460 lotes, vamos a invertir más de 30 millones. Lo que hemos firmado recién es el compromiso de inversión de más de 30 millones de pesos entre la compra del lote y la infraestructura que va a estar sacando el municipio. ¿Por qué? Porque hay necesidad de vivienda en la Argentina. Porque la vivienda es un tema central a la hora de organizarnos como sociedad. Por eso la presencia hoy le digo acá y este convenio que vamos a firmar se inscribe dentro de eso. De la decisión estratégica de mantener el empleo, de mantener la actividad económica, hay que ponerle plata a la inversión pública. Hace 30 años que el municipio viene invirtiendo en tierras que se sacan de la especulación inmobiliaria para ponerlo en la renta social. Si el ANSES no funcionara como funciona, sería muy difícil que hoy podamos estar acá haciendo lo que vamos a hacer. Quiero reconocer el anonimato, desde el anonimato las ganas y el empuje de los que se ponen al frente de los centros jubilados. Pero hacen una tarea importantísima, una tarea social, de dinerazgo social, de contención social, que muchas veces no es reconocida y que me parece que es importante que la sociedad la reconozca. Los chicos que recibieron progresar y que quieren formarse seguramente van a ser los profesionales del futuro. Sepamos que tenemos que tener mucha memoria. Han pasado cosas terribles en la Argentina y hoy hay un nieto más recuperado y Olavarría es protagonista de esa historia. Lo que estamos haciendo hoy rescata la mejor tradición de los argentinos y de los trabajadores argentinos. Acabamos de firmar con el intendente 460 alojes, a los cuales se le suman las 114 viviendas del barrio Seco 3 que vamos a firmar con el Centro de Empleados de Comercio. Este es un gobierno que ha reparado derechos. Hemos podido recuperar las jubilaciones en la Argentina. Yo me sentí orgulloso cuando vimos que los chicos usaban la compu que le damos. Eso estamos sembrando semillas que van a generar un futuro enorme en la Argentina.